Una pequeña avioneta se estrelló contra una casa en Massachusetts. Van a ver cómo quedó la vivienda envuelta en llamas. Las cuatro personas que estaban dentro de la residencia pudieron salir ilesas, tuvieron suerte. Por desgracia, el piloto y los dos pasajeros que iban a bordo murieron. Se sabe que la avioneta había salido de Lancaster, en Pensilvania, y cinco minutos antes del impacto, el piloto notificó a la torre de control que había un problema con las turbinas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.